What's up chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de volta con a Zenix Con Rufain Hola Buenisimo Contentos alegres Todos happy No se me he caido donde puedo salir Os doy la bienvenida A mi nueva casa que construye Especialmente para Zenix pero no le gusto mucho Es que es una caca Que pequeña Es una mansión Ustedes tienen casa y yo duermo en el patio Mira cuantos cofres ¿Puedo entrar a verla? Entra a verla Ya tenemos algo para cenar Gracias Así que hoy os he traído A que desenterréis todo mi jardín Porque últimamente estoy escuchando cosas Muy raras Con cara de perros desenterrando tu jardín Eso es Que yo no soy jardinero A ver Yo he traído a raptor Porque como es un dinosaurio Pues te da experiencia en desenterrar huesos Entonces yo creo que aquí No a mi me desenterraba Era al revés Pero yo no enterraba Me desenterraba Vaya Espera espera que aquí no funciona Tenga Tenemos aquí unos dispensadores Tenemos ronda por ronda Acuerdo primero desenterrar a raptor Luego a cenis Luego rius Y luego yo Vale perfecto Empiezo yo y os lo enseño Mira le damos al dispensador Pum Aquí Aquí viene la pala Me da una pala Y solo con la pala puedo desenterrar Entonces yo creo que había algo Aquí ¿No era? Si que era Tengo 8 usos Osea tengo que ir rápido a encontrar la puerta De esta estructura o lo que sea Que no se que es Y si se me rompe la pala antes No Se me ha roto Bien Mira que me escapa ese imbécil Que asco Bueno pues así Aquí se escapó Así que ahora le toca al siguiente Y el que consiga Las armas Porque en esas casas Hay armas Más chetadas Pues sea el ganador Porque logaremos una batalla Vale 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 Y que hacen unas armas metidas debajo de la tierra Eh yo también me lo pregunto Es que ya estaba cuando la hice Venga a quien le da al siguiente Me doy yo Vale 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 Voy a poner un tesoro que has desenterrado Que asco Que se esta aprovechando de que yo ya lo habia desenterrado Tío ¿Dónde esta la puerta? Eh eh ¿Que hay algo? Pero no lo puede No puedo Ah pero si que puedo Si que puedo Si que puedo Si que puedo Mira lo he abierto Pero ábrelo tu Pero que hay dentro Que esto es para mi Son cuchillos ¿En serio? Si son tus para mi o no Que pringao Que pringao La cuchillo no es un arma El cuchillo es para cocinar Obviamente Eso no te rías Mira mira No te rías Eh eh Otro Otro Aquí le toca A raptor A mi me toca Vale voy Ay entiendo raptor Que tambien tenemos que darle a este dispensador de aqui Que hay en ese dispensador Un pico Oh Vale vale Lo entiendo Ahora A ver Ok Entonces se le tiene que acabar la pala y el pico Entonces yo digo que aqui debajo hay diamante Ahí Se lo ha roto Se lo ha roto Jajaja Tenia solo un uso Jajaja Y eso Buena Bueno te queda el pico Me queda el pico Me queda el pico No creo que voy Y no hay nada No voy a avanzar mucho No hay nada No hay nada No hay nada Uy Uy bajo Me voy Me voy Me voy Me voy Oye Me voy bajando Vale ya me quede sin nada Me toca Me toca a mi Jajaja Me toca a mi Venga va Una pala y un pico Uy Pígalo Vale voy eh Eh no vale eso es trampa Drius ahora tiene dos picos Exacto eso no vale No vale Vale voy a picar aqui vale A ver Uno Dos Tres Eh Si No Ha encontrado la casa morada Que tío Vale Ahí vive el hombre demorao Vale Tengo que entrar una puerta No hay nada Si Exacto exacto No pero espera te puedo buscar tengo pico Pero cuantos usos tiene Madre mía que esta chetao el rius Me quedan nueve usos Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar a la puerta La puerta va ahí contra la puerta La encuentro La encuentro Bueno la encuentro Eh pues no Aquí la puerta La puerta Si la puerta A ver No Una Minigun Una Minigun Minigun Con sus balas Se va a vengar de los Uy Uy Hay que hacer Tres ¿Vos estás alcanzando? Tengo miedo Uy Ostras menuda Minigun Mira 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 Aaaa Gasta Todas las armas Gasta todas las balas Si si sigue No 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 Que no que no que no Vale vale Me toca me toca Lo tocan Lo tocan Una para de diamante Qué asco Tiene la bendición del hacker No, pero tengo una mala suerte Que tengo una para de diamante Pero a la vez tengo un pico de piedra Que solo tiene tres usos O sea, pudo romper mucha tierra Pero poca piedra Voy a picar aquí Vale, hasta que encuentre uno, ¿no? Es ahora Voy a descubrirlo ¡Estoy buscando! ¡Estoy buscando! ¡Pero qué rápido! 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 ¡Mira! 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 ¡Buen lugar! ¡Me he quedado cerrado! ¡No, no, no! ¡Me he quedado cerrado! ¡Sago por aquí! ¡Vamos, vamos! Vale, me he quedado ¡Ya, pero que no hay nada aquí! ¡Qué asco! ¡Muy bien hecho! ¡Qué bien se te da! ¡Sí, se te da genial! ¡Pero que está muy difícil! ¡No, pero tú sigas y desaprovecha tu pala de diamante! ¡Sí, claro! ¿Te quieres que se va a romper, no la pala de diamante? ¡Ya perdiste el pico! ¡Solo le queda la pala! ¡Oh! ¡Eras! ¡No! ¡Me he encontrado una cosa de diamante! ¡Mira esto! ¡Eh! ¡Sí, claro! ¡Qué armota! ¡Qué armota! ¡Corre! ¡A ver, pruébala! ¡Huye! ¡Pero conmigo no, conmigo no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué armota! ¡Qué armota! ¡Ah! ¡No! ¡No me ha quedado! ¡No se ha tapado! ¡No se ha tapado! ¿En serio? ¡No pasa nada! Tengo una pala de diamante Tengo bloques infinitos ¡Eh! ¡Perdón! ¡Me dejes de aquí! ¡Que no! ¡Me saco! ¡Nada, Félix! ¡Ja, ja! ¡Pérame un agujero! ¡Pesao! ¡Pilla esto! Oye, Víctor, ya no puedes utilizar de neo tu pala Tienes que botarle a la lava ¡Bótale a la lava! ¡No sea tramposo! ¡En serio! ¡Bótale a la lava! ¡No sea tramposo! ¡Echale a la lava! ¡Si la lava está aquí! ¡Mi trampa! ¡Está bueno! ¡Qué risa! ¡Venga, dale! ¡Aquí le toca! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Me toca a mí! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Si tiene cero usos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Tiene cero usos! ¿Cómo que tiene cero? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues toma! ¡Qué pico de diamante! ¡Qué! ¡No es verdad! ¡Vale! ¡Pues ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Uuuh! ¡Me voy a tu mina! ¡Me voy a tu mina! ¡Me voy a tu mina! ¡No vale! ¡Que se ha encontrado yo! ¡Me da igual! ¡Mira! 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 ¿Se puede romper lo verde? ¡No! ¡Tienes que encontrar la puerta! ¡Pero como tienes cero de diamante! ¡No tiene pala! ¡Es verdad! ¡Da igual! ¡Como lo hago! ¡No puedo! ¡No tengo pala! ¡Pero puede romper la tierra! ¡La tierra la puede romper con la pala! ¡No lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que aco! ¡Fener! ¡Soy un fenic! ¡He encontrado todo el tío! ¡Bueno que solo una cosa! ¡Por bien algo que se le da bien! ¡Que suerte! ¿Tu color favorito verdad? ¡Pero esto es enorme! ¡Madre mía! ¡Aquí va a haber un mustro! ¡El muerto del lagonés! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es un arsenal! ¡Aquí encerraron a mi madre! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aquí está toda tu familia Rapto! ¡Total! ¡Pero! ¡Aaah! ¿Qué es? ¡No me digas! ¿Qué es? ¡Un rantallamas! ¡Un rantallamas! ¡Lo tengo! ¡Me he robao! ¡Lo van a robar! ¡Lo van a robar! ¡Toma! 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 ¡Que me va a tomar el cuchillo! ¡Que me va a tomar el cuchillo! ¡Que me va a tomar el cuchillo! ¡Déjame probarlo! ¡A ver si puedo hacer pollo! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Luego lo probamos! ¡Luego lo probamos! ¡Luego lo probamos! ¡Yo también quiero estar ardiente! ¡Quémame por favor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Yo también quiero estar ardiente! ¡En realidad! ¡Quémame por favor! ¡Quémame la capa! ¡Venga! ¡Que le toca! ¡Mi tordo! ¡Mi tordo! ¡Mi tordo! ¡Mi tordo! ¡Que si! ¡Suscríbete! ¡Cantor Gamer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Encontré uno! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¿Encontraste algo? ¿Qué dices? ¿Qué encontró? ¡Es verdad! ¡Azul! ¡Lo maratas! ¡Te regaló un pico! ¿Para qué pueden llegar? ¡Qué asco das Víctor! ¡A mí no me da ningún pico! ¡Pero yo creo que está arriba ¿no? ¡No! ¡Vale! ¡Lo abierto! ¡Lo abierto! ¡Lo abierto! ¿Qué es? No tiene nada ¿En serio? Pues si me aparece Me aparece... Vámonos Venga, pues vámonos Si no tiene nada, tapale papi ¡Es una chaca! ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Gracias! ¡Ostras! De nada Es que, hombre, a mi amigo Víctor no lo toca ni Dios, ¿eh? Claro, y me ha empezado a tocar el gato este ¿Por qué rato le ha dicho que no tenía nada y ahora tiene un lanzado cohetes en la mano? Que no, que eso no es nada, ¿no era? Eso no es nada, es horrible A ver, pruébalo con Ryu No, espera, 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 antes de que lo pruebes Espera, 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 espera No, 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 espera, espera, lo probamos luego en la batalla definitiva Venga, dale ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Me toca, me toca, me toca Última ronda, ¿eh? Última ronda Vale, venga, vamos, ¿eh? Yo voy a ir a la cueva de Víctor, ¿vale? Yo picaría aquí Es sospechoso No, 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 escucha, escucha Pichoso Voy a activar el detector de metales, ¿vale? Sí, es mi cuchillo No, cállate, es un detector de metales, ¿vale? A ver, a ver Seguro Seguro Venga, vamos Sí, el detector lo dice ¡Pero si me quedo sin parar, ya! Que esto no tenía gusto, pues sigue, sigue picando Ahí Es por ahí, Ríos ¡Eh! ¡Hay un granjo! ¡Hay un granjo! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Pero me quedan sólo dos usos Pues... tú sabrás ¡Noooo! Toma Ríos, te ayudo, toma ¡Sí! Típica de diamante, toma ¡Vamos! ¡Ule! Sorprendemos Por una vez hay que ayudar al pollo, ¿sabes? Vamos, vamos, baja, baja Tengo un pico de diamante Vamos a por ello, vamos a por ello Tanta mala suerte que tiene Eso es con la vida entera, ¿verdad, Raptor? Ya ves ¡Venga, baja! ¡Hala! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Está disfrutando todo, Raptor! ¡Corre! ¡Pilla el armarril! ¡Corre! ¡Aquí! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! Te las lleva todas Todas para mí, no te voy a dejar por aquí ¡Son granadas porque no hacen nada! Esas son buenardas, son muy ricas, ¿sabes? Acá en Latinoamérica la comemos muy seguido Sí, a mí también me gustan las granadas ¿Quieres probar una, Raptor? ¡Dame, dame, dame! ¡Lancha, lancha! ¡Proma una granada! ¡No! ¡Proma otra! ¡Víctor! ¡Víctor me ha quitado las granadas! ¡No! ¡No! ¡Víctor, que te iba a dar! ¡Qué tramposo! ¡Venga! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Me toca! ¡Una pala! ¡Y un pico! ¡Un pico de hierro! ¡Pringaos! ¡Me toca! ¡Mía, mía, mía! Voy a picar aquí Que seguro que aquí no ha picado nadie Y me voy a llevar el premio ¡Premio gordo! ¡Me llevo el premio gordo! ¡Mira! ¡Tres semanas después! ¡Qué, qué, qué buena ubicación has elegido, Víctor, eh! ¡Pero si no! ¡Pero si era la mejor ubicación! ¡Nadie había picado aquí! ¡Usa el detector de metales! ¡Usa lo, úsa lo, úsa lo! ¡Usa lo, seguí! ¡Por esta dirección de aquí! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No, por ahí no! ¡Era broma! ¡Por aquí, por aquí! ¡Seguro que por aquí! ¡A ver! ¡Usa el detector! ¡Usa el detector! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí! ¡Mita aquí! ¡Hay que bajar! ¡Mira, mira! ¡Es aquí! ¡Es verdad! ¡Es la manilla! ¡Es la manilla! ¡Tenía razón el detector de metales, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡El detector de metales es marca Industrias Play! ¡Industrias Play! ¡Mira! ¡Aquí está la puerta! ¡Sí! ¡Óllerita! ¡Ó ERGEMENTO! ¡¿Qué es eso?! ¡ES CAZA RUpDURA! ¿QUÉ ES EXE 눌러 británico? ¡Cina"! ¡Quien me la ha robado! ¡É el gato! ¡SACIÓ HERGEMENTO! ¡HASIÓ HERGEMENTO! ¡LAMI ALMA HERMADURA! ¡AVA MI ALMA HERMADURA! ¡Iga, mis mis tu cuchillos! ¡Mira, tu cuchillos! ¡VAMOS, RAPTOR! ¡Es tu último turno, dale! ¡Mi turno, mi turno voy! ¡Una pala y un pico! ¡Vamos! ¡ًишьte tej Warner сообщí a ver! Pero que eso no va a hacer Que asqueroso Que hace Pero que tonto y encima se muere Pues nada gracias ahora es mi turno No es lo que dice Todavía tengo mi pala y mi biacho Yo lo tengo Perfecto Un auge Es un auge Un auge Así que vamos a empezar la batalla En 3, 2, 1 Y ya empieza la batalla Quiero comer pollo Quiero comer pollo Vea, vea, vea Tiro granadas No, no, no Quiero pollo Yo tambien quiero pollo, toma pollo acido Pollo acido Ola, ola Pero acido no Yo tambien quiero acero porque acido Acido por lo que es trocerte Pero si te quemo Cuidado con raptor Cuidado con raptor Cuidado con raptor No, ostras Se me ha tirado agujero Vamos a por raptor Me esta matando Vamos a por la cenis No, no, no Tengo armadura muy chatada No tengo munición ¿Ahora que hago? Voy a cuchillo Voy a cuchillo Voy aquí No, no Lo mata cuchillo Aquí, aquí, aquí ¿Dónde se ha escondido? Atenic Atenic, pasa, pasa ¡Hola Atenic! No, si que tiene munición Me estoy muriendo yo Me estoy muriendo yo ¡Toma! ¿Quién gana ahora, eh? ¡Cuánto! ¡No, no, yo! ¡No, no, no, no!